Hola que tal amigos, mi nombre es Joel de Data Store En esta oportunidad vengo a traerte los episodios finales de esta novela hermosísima, Erkai Esta novela que ha tenido atrapada a muchísima gente Muchas personas me han escrito, muchas personas han comunicado conmigo Agradeciéndome el poderles haber traído la novela Yo encantado de traerles la novela Incluso vamos a traer mucho más material Te pido que en los comentarios nos dejes tus sugerencias Qué serie, qué novela o qué colección de película te gustaría que pongamos O que vayamos colocando y compartiendo con ustedes Yo feliz de haberles traído esta novela que ya llegó a su final También impactado con todo el desenvolvimiento de esta novela Todos los cambios, las personas que han ido apareciendo Cómo es que todo se volteó, cómo es que pasar del odio Porque creer de que Hazar le hizo mucho daño a Miran Descubrir que al final es su papá La abuela que dejó de ser abuela Pero luego descubrió que era la mamá de Hazar Y volvió a ser abuela Entonces todas esas idas y vueltas que ha tenido esta novela En realidad ha sido el plus para que la gente esté conectada Esté pegada en sus televisores a verla Esta gran producción turca Que se desarrolla en un pueblo pequeño de Estambul Que se llama Midyab Y todo este vaivén de emociones y de sucesos Han hecho de que esta novela ocupe un lugar importante en la audiencia Recién están transmitiéndola en Perú, en Colombia He recibido muchos mensajes de amigos colombianos Hermanos colombianos Donde están muy enganchados con la novela Y también no esperan para poder ver el desenlace de la misma Entonces feliz, feliz de poder traerles y compartir con ustedes esto Lamento mucho y pido las disculpas del caso de los enlaces Que se han venido retrasando un poco las vistas Con algunos Han tenido mucha acogida Entonces ha habido muchísima gente que ha estado mirando los enlaces Y eso ha ocasionado que han tenido un poquito de retraso O hemos tenido que volver a cambiar los enlaces Para evitar que se congestione más Entonces pido disculpas por eso En realidad intentamos hacer lo mejor Pero ya escapa de nuestras manos Cuando un video es viral Entonces al tener muchas visualizaciones Sucede que se pone un stop Hasta que se reinicie Y vuelvan a funcionar los enlaces Pero intentamos poder cambiarlos Seguimos los comentarios que ustedes dejan Entonces por eso es importante que comenten Seguimos sus comentarios Para así nosotros poder cambiarlos Enviarlos paulatinamente Entendrán que es todo un trabajo el que se hace Pero con mucho cariño Pero con mucho cariño Para que puedan disfrutar del entretenimiento digital Nosotros nos dedicamos a todo lo que es A compartir lo que es el entretenimiento digital Contamos con muchísimas series Muchísimas películas en formatos 4K Y Full HD Si necesitas O si estás en Perú En Lima Pues puedes acercarse Pueden acercarse a nuestro local Que tenemos en el Centro Comercial Polvos Azules Y nuestro trabajo es Proporcionar contenido digital A un bajo costo En la descripción también vamos a dejar Vamos a compartir el Excel Donde está todo nuestro contenido de películas De series Para que visualices El modo que trabajamos Sea presencial Pasando directamente a los discos duros O también de modo digital Una determinada cantidad de películas, series Que tú nos solicites Los cargamos a carpetas Ya sea servidor Mega O servidor Drive Y te lo compartimos directamente Por el correo O por el enlace Entonces tú tranquilamente En tu casa Puedes visualizar el contenido Como has venido haciendo con la serie O también descargarlo Les pide que lo descarguen Y si es por Drive Pues que le hagan una copia de seguridad Para que no tengan ningún problema Entonces volviendo a la novela Entonces Vamos a colgar Volviendo a la novela Vamos a subir los episodios finales De esta grandiosa novela Así que Lo único que te pedimos Es que te suscribas Que actives la campanita de notificación En la descripción de este video Te vamos a dejar el enlace Si no sabes ver el enlace Te pido que mires primero Nuestro video tutorial Donde te explicamos Cómo ver el enlace de Drive Muchos me han escrito No, pero solo veo tu video Recuerden que en la descripción De este video Estamos dejándote el enlace Para que puedas ver el contenido El link también De nuestras redes sociales Para que te vayas enterando Las promociones que tenemos Y nada Suscríbete por favor Es lo único que te pedimos Que te suscribas Y actives la campanita de notificación Para que Cuando vayamos subiendo Nuevo contenido Pues seas el primero En enterarte Y disfrutarlo Y no hacer No ir en la escala De más Ya que Si llegas en la escala De más Lo que va a suceder Es que El problema De las visualizaciones Del contenido Te va a limitar Un poquito a verlo Entonces Nada Te agradezco Conmigo será Hasta un próximo video Somos DataStore Todo en un solo lugar Hasta un próximo video ¡Suscríbete!